Música 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 E tu eludor Eludor, eludor Y es tu eludor, eludor Mua uudu E tu eludor Ludor, eludor Dujar, eludor Jesús es luchar, luchar, lo andrés Jesús es el Mund digí, Mund digí, Mund digí Jesús es el Mund digí, Mund digíkmu Uteiki, 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 wako terea. Yesu niye nauhi, nauhi, nauhi. Yesu niye simbo, simbo, ya munkendela. Yesu niye simbo, 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 yesu niye simbo, simbo, ya munkendela. Yesu niwe ndata, ndata, ndata. Yesu niwe ndata, ndata ya kutinayo. Yesu niwe ndata, ndata, ndata. Yesu niwe ndata, ndata ya kutinayo. Yesu niwe ndata, 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 ndata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso fue mundo, 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 y eso fue mundo, mundo, cuenta tu vida Y eso fue mundo, 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 y eso fue mundo, mundo, cuenta tu vida Y eso fue mundo, 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 y eso fue mundo, cuenta tu vida Yesu diye pimbo, 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 yesu diye pimbo, pimbo ya kutembelea Yesu diye pimbo, 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 yesu diye pimbo, pimbo ya kutembelea Aleluya, aleluya, aleluya Nini mko nalo, wampono, wako, mimini na pimbo, pimbo, pimbo Nini mko nalo, wampono, wako, mimini na pimbo, 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 pimbo Nini mko nalo, wampono, wako, mimini na pimbo, pimbo, pimbo Nino, nino, nino la mungu, pimbo, 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 pimbo ya kutembelea Yesu diye pimbo, 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 pimbo ya kutembelea Kazini China, 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 china Ponozwa China, china, china Inu a disappointment China, china, china When trouble comes China, china, china Sickness which has no names China, china, china In the mighty name of Jesus So Gracias.